La calidad siempre es 5 estrellas Justin Minis Es el hombre más alegre en el planeta Vestido colorado yo te quiero dar A ver si me quieres un poquito más Vestido colorado yo te quiero dar A ver si me quieres un poquito más Pero lo que siento es no podré comprar Porque la platita como agua se va Pero lo que siento es no podré comprar Porque la platita como agua se va Esta canción es para ti caroca Escúchalo Como en este mundo todo es padecer Amor que se quiere se muere se va Como en este mundo todo es padecer Amor que se quiere se muere se va Vestido colorado yo te quiero dar A ver si me quieres un poquito más Vestido colorado yo te quiero dar A ver si me quieres un poquito más Pero lo que siento es no podré comprar Porque la platita como agua se va Pero lo que siento es no podré comprar Pero lo que siento es no podré comprar Porque la platita como agua se va Desde siempre Desde siempre vamos a la fiesta Desde siempre vamos a la fiesta Mi tierra linda rayo guapa Nunca te he olvidado Desde lejos te recuerdo Aquí cuándo te extraño Eso Llora Que baile Que baile Todos mis amigos Zapateando Zapateando Esto es El único que se muere Hermania Eso El único que se muere Todo es padecer Amor que se quiere se muere o se va Como en este mundo Todo es padecer Amor que se quiere se muere o se va Vestido colorado yo te quiero dar A ver si me quieres un poquito más Vestido colorado yo te quiero dar A ver si me quieres un poquito más Pero lo que siento es no podré comprar Porque la platita como agua se va Pero lo que siento es no podré comprar Porque la platita como agua se va Yo te quiero dar A ver si me quieres un poquito más Yo te amo